Bueno, enfermos del FPV, yo soy CaronT01, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a intentar demostraros cómo se desmonta una GoPro Session Synchro para repararla. Voy a intentar reanimarla en directo delante de vosotros, ¿vale? Voy a ir a la mesa de trabajo y lo vamos a intentar. No obstante, lo consiga o no, el proceso es lo que me interesa. Voy a enseñaros cómo se puede desmontar, abrirla y acceder a la batería y al resto de componentes. Yo en este caso lo que voy a intentar es cambiarle la batería. ¡Vamos allá! Bien, enfermos, pues ya estamos en la mesa de trabajo y os voy a enseñar primeramente el material que nos va a hacer falta. Evidentemente, lo primero que tenemos que tener es una GoPro que esté reventada, ¿vale? Que no funcione y que necesitamos abrirla por algún motivo, cualquier otro motivo. Yo en este caso, vosotros igual necesitáis reemplazar otra pieza. Yo en este caso voy a, como no sé lo que le pasa, intuyo que puede ser la batería. He pedido una nueva y aquí la tengo. Voy a necesitar un alicate pico de loro para cuando necesite extraer la electrónica de la batería de su receptáculo, no quemarme porque la vamos a calentar muchísimo. Evidentemente, para calentarla vamos a usar, lo ideal sería una pistola de aire caliente. Yo no tengo, pero con un secador creo que me va a ser suficiente. Y nada, necesitaremos, yo en este caso necesitaré estaño y el soldador de estaño para soldar los bornes de la batería nueva. Así que nada, vamos a acceder a ella. Aquí de lo que se trata es de aprender, básicamente, cómo se abre una GoPro para poder repararla. Independientemente de que después yo consiga reparar esta unidad o no. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, de llevar mucho cuidado, porque lo primero que voy a hacer es calentar muchísimo la caja que contiene la electrónica de la GoPro, porque eso va pegado con una especie de silicona o pegamento que si no se calienta es como las tapas de los móviles, no va a salir, ¿vale? Por tanto, para ayudarnos y que nos sea más fácil, la calentaremos. Eso luego se quedará muy caliente, por lo tanto, mucho cuidado con las manos y para eso usaré esta herramienta para estirando de aquí intentar sacarla. Vamos a ver cuánto cuesta. Vale, esto ahora quema y mucho cuidado. Voy a intentar estirar con esta herramienta para no quemarme y a ver lo que cuesta en sacarse. Ahí está, ya veo que va saliendo. Ya se va despegando el pegamento, ya lo noto. Vale, con las manos ya puedo. Vale, vale. Bien. ¿Veis? Ahí quedan los restos de pegamento, pero vamos, no es nada... No ha sido complicado. Bien. Pues vale, ya tengo la electrónica ahora. Necesito ver cómo va la batería. Tengo entendido que... Sí, correcto. Mirad. Si os dais cuenta, la batería va soldada con tres puntos de soldadura. ¿Vale? Blanco, positivo, negativo y la señal está al blanco. ¿Vale? Pues nada. Supongo que la batería nueva... A ver, que no la he abierto todavía. Será idéntica, supongo. A ver. Sí, no es exactamente la misma, no será igual la original. Pero vamos, como veis, viene con los tres bornes aislados para que no se toquen porque llevará algo de carga. Muy bien. Pues nada, ahora con mucho cuidado lo que voy a hacer es... Claro, voy a tener que separar la batería de aquí que irá pegada o no sé. A ver. Yo creo que va a ir pegada. Vamos a intentar. A ver, espera. Sí, 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 ahí está. Sí, mirad. Venía pegada. Vale, pues esta GoPro lo que pasa es que le he dado muchísimos golpes con el dron, ¿vale? En el último golpe ya dejó de funcionar, ni siquiera cargaba ni nada. Vale, pues lo que voy a hacer es ver si sustituyendo la batería puedo conseguir reavivar esta GoPro. Ya sería la bomba. Voy a proceder a sustituir la batería. Voy a quitarle estos bornes. Lo que no sé si vendrá... Sería un puntazo que viniera ya... Sí, mira, vienen prestañados. ¿Vale? Por lo tanto ya no tengo que prestañar... Ah, no, no, no. No han sido tan detallistas, no. Vale, pues entonces voy a prestañar los tres bornecitos. Que no cuesta nada. Para que luego la soldadura sea lo mejor posible. Voy a dar un puntito de estaño a cada uno de los tres cables. Ahí está. ¿Vale? Ahora la soldadura ya veréis como es muchísimo mejor. Hacerle siempre una foto primero a la batería. Pues si luego no os acordáis como estaban los... El positivo y el negativo, ¿eh? Por favor, primero siempre una foto. Cosa que se me ha olvidado a mí. Pero tengo unido a la suerte que, bueno, como los cables están en la misma posición, se ve fácilmente donde estaba el negro. Negro, blanco y rojo. ¿Vale? Pues en la misma posición. Negro, blanco y rojo. Voy a soldar la nueva batería. Vamos allá. Con la ayuda de unas pinzas y el soldador, voy a ubicar los cables en el mismo sitio que estaban los originales. Tres puntitos de soldadura, muy facilitos. ¿Vale? Negativo. Vamos con... A ver, ¿este qué está? Estoy igualmente... Ahí está. Vale. Son piezas muy pequeñas que necesita que luego quepa todo el resto. Mirad. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Ya acaba de encenderse una luz. Sin tocar nada ya acaba de encenderse una luz. Me imagino que habrá sido un chequeo o algo así. A ver, eh... A ver, el botón de encendido sería... ¿Este? Vamos a ver. No, este. Sí, esto es. A ver si... A ver si hace algo. Ah, claro. Es que no tendrá carga. Se ha encendido durante un segundito. No sé si lo habéis podido apreciar. Una luz roja. Vale. Pues lo que voy a hacer es poner... Enchufarle el cargador. Y así veremos si... Si, bueno. Es que antes ni siquiera se encendía ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, a ver que gire la cámara. Vamos a ver si... Si al conectarle el cargador se ilumina algo por aquí. Vamos a ver. A ver si hace algún sonido. ¡Coño! ¡Vale! Sí que funciona. Sí que funciona, chicos. ¡Madre mía! Vale, pues... Pues nada, voy a dejarla cargando. Pero en principio... Antes ni siquiera hacía sonido. Ni iluminaba el LED. Ni nada de nada. Vale, pues... Pues vale. Pues nada, la voy a dejar cargando. Y nada, espero que esto... Ya os comentaré... Ya os comentaré por... Mirad. Mirad, ahora sí que se ilumina el LED. ¡Perfecto! Bien, compañeros. Pues nada, espero haberlo solucionado. Ya os sigo contando si esto ha sido lo suficiente para que la cámara haya revivido. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si es así... Pues nada, darle al like, como siempre. Darme apoyo al canal suscribiendo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a los enfermos de la FPV.